Atención a los votantes de Berkeley, Oakland y San Leandro del Condado de Alameda. Este noviembre viene de nuevo la votación por orden de preferencia para elegir la mayoría de los candidatos locales, lo que significa que van a clasificar a los candidatos por orden de preferencia, primero, segundo y tercero. Para más información, visite nuestro sitio de internet. Gracias. ¡Gracias!